Aplausos Que me llora la sangre de mi rey Y a pisar tu corazón tierra Tu santa bárbara que tuya que creciera Hoy el reloj de esta mística ha sido Para ti siempre va palento a tu dulce Y salud para alegrar mi corazón Ojo a mí no me ayúto Aplausos Dame la mayua De la sangre de mi rey Aplausos бар시 Laka De la sangre de mi rey Aplausos Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!